Estar sin ti sería un no vivir Dejar tu amor es imposible, vida Morir de amor en cada amanecer Sin tu calor es triste despertar Cuando no estás en soledad Grito en la sombra, vuelve Le pido a Dios, me dé el valor Para luchar por este amor Enloquecer sería más fácil que dejarte Enloquecer sería más fácil que dejarte La voz de Benjamín, de Benjamín Suárez, tu cuñado No cabe ninguna duda Pero ¿y por qué en medio de una canción? No sé No sé, no sé, no entiendo Ahora sí que me da miedo, Pelayo ¿Y por qué? Bueno, porque dicen que cuando Benjamín se ahogó Venía del yate Bueno, no sé, eso no lo sabe nadie exactamente Bueno, y la caseta está puesta en el equipo Bueno, ¿y qué tratas de decirme, Carmelita? Ay, no sé, no sé Pero también me dio mucho miedo Cuando descubrimos que alguien había echado a perder la radio Creo que entre eso y el grito puede haber alguna relación ¡Egulia! ¡Qué bueno verla! ¿Y por qué tan bueno? Venga pa' acá Converseme un ratito ¿De compra, ah? Me faltaron unas lanas pa' una chomba Y un gorro que le estoy haciendo a los chiquillos Si hubiera pasado un poquito antes Habría tenido un encuentro bien especial ¿Encuentro? ¿Con quién? Con la pareja, vos Hable claro, señora Mire que a mí no me gusta jugar a la adivinanza Está bien Su hijo estuvo a almorzar aquí hoy ¿El Guille? ¿Y a santo de qué vino a almorzar aquí al hotel? Bueno, parece que andaba como festejando a la novia que ha sacado ahora, pues Mire, señora, a mí no me gustan las bromas ¿Con quién andaba mi hijo? Con la norambuena chica Con la Lucy Así que trajo a la Lucy norambuena pa' acá Lo que oye, pues Y no se fijó en gastos, mire Así que a eso has llegado Yo siento tanto ocasionarle esta molestia, Dulia Pero considero que es mejor que lo sepa Ya lo creo que es mejor Y no se imagina el amor con que la ha tratado, pues Por eso es que yo le hablo a la novia, pues Dios mío Si este cabro idiota sigue así Va a terminar desgraciado pa' toda la vida Ay, mi amor, con los pelos vaso tan bien Oye, ¿quieres que te le baile un cafecito? No, ven a bailar conmigo Ay, bueno Vamos a bailar uno de esos temas que me gustan a mí, ¿eh? Ah, ya salió con tus temas caluvientos Pero es que me encanta, pues me encanta ¿Por qué le gusta bailar esos bailes tan caluvientos y apretados, Guille? ¿Por qué crees tú? Porque me gusta abrazarte así fuerte Bueno, pero pa' eso no necesitas bailar, mi hijo ¿Sabes qué me gusta a mí? A mí me gusta el rock Ay, no A mí me da rabia cuando empiezas a moverte así como tonta Y todos los pesados haciendo telecera Mire, mire qué rico es Ay, a mí me da risa O sea, que te gusta y te digan grosería Contesta Ay, Guillermo, me voy a decir que te estás poniendo celoso ahora Sí Celoso Mire, me cargan los tipos celosos, así que Pero es que a mí me gusta solamente que seas para mí Como debe ser ¿Por qué como debe ser? Porque la mujer le debe pertenecer a un solo hombre, pues Lucy Mira, Guillermo Veneza No empecemos de nuevo, ¿ya? ¿Cuál es que el Jaime Cardoso le pone problema a la Dori? ¿Por qué se pone a bailar con otro hombre? El Jaime no está enamorado de la Dori, pues Lucy A ver, ¿y qué es lo que querrías tú ya? ¿Que me cerraran en una pieza con llave y que te recibiera a ti nomás? No, pues mi hijita, te mi trabajo y usted tiene que comprender No, yo quisiera que tú dejaras esto ¿Que lo dejes? Sí Oye, ¿qué dice? Yo soy dueña aquí, no soy empleada Bueno, pero podría buscar a alguien que te reemplace, que ocupe tu lugar Ay, claro, una chiquilla cualquiera, no Con mi hijita, ¿de qué voy a vivir yo de mi renta? Estáis más loquita Mira, Lucy, si yo me pusiera empeñoso, podría ganar lo suficiente como para que vivamos los dos Claro, tendría que depender de ti, ¿no es cierto? Claro, porque ahí pasaría a ser mi mujer Esteban, dime que traes buenas noticias Lo siento, señora Celinda, pero no nos ha ido bien ¿Todavía no saben nada? No, hemos estado sobrevolando el océano con los helicópteros y no hay indicio del Neptuno ¿Y qué explicación hay? Existe la posibilidad que hayan fondeado el yate en otra caleta Pero si hubiera sido así, ¿habrían avisado? Quizás no tienen los medios para hacerlo También puede ser que la corriente los haya llevado lejos, hacia el norte ¿Y en ese caso qué se puede hacer? En la gobernación me prometieron que seguirán buscando con los helicópteros Pero si no encuentran nada, suspenderán la búsqueda Yo creo que no deberían suspender la búsqueda hasta que los encuentren Lo más probable es que se les haya acabado el combustible y estén a la deriva Señora Celinda, todos los buques en tránsito están sobre aviso Y si ven algo, nos informarán Es la única posibilidad que tenemos ¿Tú sabes que se comenta mucho la posibilidad de un asesinato? No sé, eso lo inventó Magdalena ¿Y quién es Magdalena? La hermana de Benjamín, pues Ella es la que pidió la exhumación del cadáver y la autopsia ¿Y qué decía la autopsia? Supongo que es la verdad Que él estaba enfermo, con fiebre, se cayó al mar y se ahogó Oye, Pelayo, ese grito era siniestro Nadie grita así por nada Bueno, ¿y cuál es tu teoría, Carmelita? Yo creo que la persona que echó a perder la radio Lo hizo para evitar que don Benjamín pidiera auxilio Pero, el mismo Benjamín, pues, la echaba a perder Pero, ¿y para qué, Pelayo? Eso no tendría ningún sentido No sé, por casualidad, porque tenía rabia Claro Y tenía tanta rabia que se puso a gritar por el micrófono Bueno, ¿y cuál es la razón del grito, según tú? Que don Benjamín quería pedir ayuda y no lo dejaron Alguien cortó esa grabación ¿Tiene frío? Un poco ¿Quieres que te preste de la parte? Si me abrazas, se me pasa el frío Estás regalona, Dori ¿Te molesta? No, en absoluto Negro ¿Te molesta si te hago una pregunta? Depende de qué pregunta, pues, mi hijita Hágala nomás ¿Andas con otra mujer? Oye, usted sabe que ese tipo de preguntas no me gustan, ¿ya? ¿No empecemos, por favor? Es que quiero saber, pues, negro Mire, lo que siempre me ha gustado de usted, mi hijita Es que hay una mujer que no anda tirando el lazo para amarrarlo a uno Al contrario, siempre me ha dejado hacer lo que yo quiero ¿Por qué cambiar las cosas ahora? Pero si yo no trato a que cambien Nunca te he reprochado a otros amores Y eso que no ha sido poco, ¿no? Bueno, no entiendo su actitud, entonces Pero yo soy un hombre libre Y no tengo que pedirle permiso a nadie para mirar a una mujer Pero si yo no te discuto eso Bueno, ¿y a qué vienen esas preguntas, entonces, pues? Es que... Te encuentro un poco distante este último tiempo Y quiero saber ¿Te quedarías tranquila si te dijera que tengo otra mujer? ¿O preferirías que te dijera que no tengo otra mujer? No jugues conmigo, por favor, Jaime Pero si usted es la que anda buscando, pues, mi hijita Bueno No te voy a hacer ninguna pregunta más Siempre que tú me prometas una cosa ¿Qué cosa? Que no me vas a dejar nunca Aunque tengas una o diez mujeres más No quiero perderte, Jaime Tranquilo hoy Si no te voy a dejar por nadie Me temo que cuando se inicie la investigación policial Para saber cómo murió mi hermano Va a ser demasiado tarde, Patricio No, mi amor Nunca es tarde para hacer justicia Pero ya se habrán borrado todas las pruebas De modo que será imposible reconstituir los hechos ¿Usted sigue pensando que lo de Pelayo es un tongo? No sé No sé qué pensar Si quiere yo puedo llamar a la casa de los Benites Para saber qué noticias tienen No, 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 no Esperemos mejor a ver qué dice la prensa Además no tengo ningún interés en hablar con ellos Por eso le ofrezco llamar yo, pues Magdalena No, no, Patricio Gracias Y no quiero darme por enterada Sería bastante increíble Pelayo es demasiado famoso Como para que alguien no sepa qué le está pasando ¿Quién le dijo que era tan famoso? Nosotros lo conocemos porque tenemos una relación familiar con él Pero si no, no sabríamos ni cómo se llama No, seamos objetivos, linda No hay otro cantante de rock como Pelayo ¿El rock? ¿Y a quién le interesa el rock? Por Dios, Magdalena Esa es una ignorancia que a usted no le queda bien Pelayo está en todos los rankings No solo en Chile Lo escuchan en Estados Unidos y también en Europa No me moleste, Patricio, ¿quiere? Pero si lo estoy hablando en serio Es tan magnífico como Michael Jackson Ay, por favor La verdad es que usted sabe bien poco de música popular Patricio, tengo cosas bastante más importantes de que ocuparme Como por ejemplo, la autopsia de mi hermano ¿Cuándo cree que tendrán el resultado? No, ya debe estar Sería conveniente ir el lunes a Illa Pell De eso me encargo yo, mi amor Pero usted no esté nerviosa Está bien, está bien ¿Sabes, Carmelita? Eres una muchacha fantástica Cualquiera se habría puesto nerviosa en una situación así No, Silvia es que fue entretenido a pesar de todo Lo que pasa es que tuvimos mala suerte Se vio para conocernos Sí, a mí me gusta estar mucho contigo, Pelayo Pero preferiría que fuera en tierra firme Bueno, y tienes pololo en tierra firme, ¿o no? Sí, Beto ¿Y qué pasa? ¿Estás enamorada? No sé si enamorada, pero lo quiero mucho Aunque bueno, a veces las cosas no resultan, ¿no? Nos llevamos bien en todo caso ¿Sí? Eres de los lobos Sí Sí Pero nos llevamos mucho tiempo, ¿no? Mira Mira, Carmelita, mira allá Un helicóptero, viene hacia acá Mira, nos encontraron ¡Nos encontraron, Pelayo! ¡Ey! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ay! ¡Nos vieron por eso! ¡Acá! ¡Acá! ¡Ay! ¡Yujuy! ¡Acá! ¡Por fin! ¡Ven a copiar! ¡No te lo dije! ¡Ey! Santiago rescate Objetivo localizado Latitud 31 grados 30 minutos sur Longitud 72 grados 25 minutos oeste Ocupantes se ven sin novedad Ya, pues Beto, toma tu café con leche, aunque sea, pues No, mamá, gracias Pero es que en la hora de almuerzo tampoco comiste nada, pues, niño Ya te dije que tengo algo como un nudo en el estómago y no puedo tragar nada Es que son los nervios, mijito, pero no te aflija Mirá, Santa Rita de Casio, yo sé que me va a escuchar ¡Ay, mamá! ¿Tú crees que los santos se encuentran a la vuelta de la esquina y que es cuestión de pedirles cosas nomás? Pero no seas descreído, niño, por Dios Es lo peor que te puede pasar en un momento como este, Beto Santa Rita nunca falla, niño Y la Carmelita va a aparecer, ya vas a ver, nomás Claro que tú me vas a tener que acompañar a Santiago, eso sí, a dejarle flores al altar de la santa, pues Y una vela... No sé, mamá ¿Qué es lo que no sabes, niño? La mandas, hay que pagarla No hablo de eso, mamá Tal vez tú vas a pensar que yo soy un monstruo ¿Por qué? De repente he llegado a pensar que lo mejor sería que no volviera Te estás atornando, Beto, por Dios Solo te pido que no nos echemos tierra a los ojos ¿Te has preguntado la razón por la cual ella se fue a pasear en ese yate? ¿Sola con ese hombre? ¿Y en serio, Negrito, que no quiere entrar? No, mi hijita, no puedo Si tengo que arreglarle la camioneta a mi papá Además, por andar paseando toda la tarde contigo no he hecho nada, mi hijita Ay, ¿seguro? Seguro, pues Oiga ¿Y si usted me diera gusto en algo? Escucha que estoy mañosa, Dorio ¿Qué es eso en tu juego ahora? Usted me prometió una invitación al cine, ¿se olvidó? No Ya, ganaste Te voy a llegar al cine, ya ¿En serio? Sí, mi hijita, ya Pero ahora dejé que me vaya, chao Oiga, venga, pues Te quiero Ay, perdón Hace rato que estoy aquí y no aparece nadie Es que como hasta ahora no vienen muchos clientes ¿Se quiere servir algo? No, gracias, no vengo a servirme ninguna cosa ¿Y entonces? Usted es la Dori, ¿no? Sí ¿No adivina quién soy yo? La señora de don Tulio Venega, si no me equivoco No se equivoca Bueno, usted dirá el motivo de su visita ¿No lo sospecha? No Pero si quiere hablar conmigo yo no tengo ningún problema No, señorita Dori, es con su hermana Lucy con quien tengo deseo de conversar Ay, sabe que la Lucy parece que no está en la casa ¿Me podría hacer el favor de averiguarlo? Voy a ver si llegó, ¿ah? Permiso Aló Sí, sí, señorita, el Cinco de los Lobos Sí, otro periodista dirá que estoy fuera de la casa No, es de la Gobernación Marítima Aló, sí, habla de Esteban Cardoso Del mismo que estuvo allá en la mañana ¿Cómo? ¿Los encontraron? Dígame, ¿están bien? Los encontraron y están recuperándose en el hospital de Copiapé Aló Muchas gracias Te lo agradezco mucho Lo felicito realmente Usted no sabe la alegría que ha traído esta casa Gracias, hasta luego Disculpe, señora, la hice esperar mucho Bastante Ay, es que a esta hora siempre aprovechamos de dormir un ratito, pues ¿Quiere que le sirva un cafecito, algún agüita, algo? No, muchas gracias Mientras menos tiempo perdamos, mejor será, pues Está apurada Mire, señorita Dejemos de disimular, ¿ya? Y hablemos francamente Bueno, yo no tengo nada que decirle, pues, señora, sí que le escucho Usted sabe muy bien que yo vengo a pedirle que deje tranquilo a mi hijo ¿Tranquilo? Sí Que termine con él Por el bien de los dos Oiga, señora, Duli ¿Por qué usted no le pide esas cosas a alguien y me las viene a pedir a mí? Porque él no me escucha, pues Porque solo tiene oídos para usted Cuando ya se perdían las esperanzas de encontrar con vida al ídolo juvenil El cantante Pelayo Benítez Un helicóptero de servicio aéreo de rescate Ubicó el yate donde se encontraban él y su acompañante, Carmelita Romero Extraviados desde el día de ayer Hace pocos instantes se ingresaron al hospital de Copiapó Donde fueron dejados en observación a cargo del personal médico de este establecimiento Extraoficialmente se ha sabido que el estado de salud de ambos sería bueno Y que podrían ser dejados dados de alta en cualquier momento Numeroso público se ha congregado en este lugar y admiradores de Pelayo Benítez Al conocerse la noticia que ha impactado a toda la opinión pública Estamos a la espera de una entrevista con el doctor Arduengo Quien en estos momentos está examinando a Pelayo Y posteriormente intentaremos un diálogo con nuestro popular cantante Para conocer su propia versión de la dramática experiencia que le ha tocado vivir Desde Copiapó informó el enviado especial Jorge Ramos Ya, pues ve esto ¿Qué saca con darle más vueltas al asunto, mijito? Es mejor ver claro, mamá Una vez ya le acepté su disculpa y me dejé convencer Pensé que yo era un tonto anticuado y celoso Y que no aceptaba que una chiquilla saliera con un amigo Pero ahora... Sí Reconozco que el comportamiento de la Carmelita no es correcto Menos mal que lo reconoces Pero ¿y cómo no lo iba a reconocer, po', mijito? Si ella estaba casi de novia contigo No tenía por qué haber salido con otro joven, po' ¿Me engañó, mamá? Latina tenía toda la razón No, no, mijito Yo creo que solamente ella se dejó envolver por este cantante Que seguramente tiene mucha facilidad de palabra Y como tiene plata también No Ella debe haber tenido relaciones con él desde hace tiempo Y a espaldas mías Pero ¿por qué no fue sincera? ¿Por qué no terminó conmigo y después quedaba libre Para hacer lo que se le antojara? Bueno, Beto, mira Haya hecho lo que haya hecho la Carmelita Ahora lo único importante Es que la encuentren con vida, mijito Sí Tienes razón Y después, mamá ¿Qué va a pasar después? Yo diré Mire, doña Julia Yo creo que no va a llegar a ninguna parte Porque usted no quiere entender Que yo al Guille no se lo tengo amarrado por la fuerza Por la fuerza no, pues Pero usted es dueña de aflojar el nudo o apretarlo más ¿Qué nudo, señora? Si el Guille es más libre que el viento Y si él quiere decirme adiós Yo no voy a mover un pelo para retenerlo Usted tiene que darle el adiós antes que sea demasiado tarde ¿Y en razón de qué? ¿Porque su madre me lo pide? ¿Ya que piensa que le voy a arruinar la vida a su niñito? No, pues señora Esa no es razón suficiente Claro que se la va a arruinársela, pues Pero si lo quisiera un poquitito y de verdad Lo reconocería Y si usted se quitara las anteojeras que tiene puestas Vería que el Guille es muy feliz a mi lado Y eso le importaría mucho más que todas las habladurías de este pueblo Dígame ¿Qué le pido yo al Guille? ¿A ver, le exijo algo? No, nada Pues por ahora no le pide nada Pero va a llegar un día en que él va a hacer muy poca cosa para usted Ay, tan a menos mira a su hijo No, no lo miro a menos, lo miro a más En lo que realmente vale Y por eso sé que a pesar de su linda pinte conquistador No es más que un niño Al que le falta mucho por aprender y por vivir Y al que una mujer como usted le puede hacer mucho daño Oiga, ¿qué quiere decir con eso de una mujer como yo, ah? Usted, que está acostumbrada a vivir aquí en este ambiente Y a manejar a los hombres maduros como quiere Ay, está hablando por hablar, señora ¿Qué sabe usted de estas cosas? Mucho sé, señorita Yo no nací ayer y no soy ninguna tonta Y sé muy bien que aquí en el farolito azul no se reza el catecismo Mire, tampoco es un lugar prohibido, señora Y si quiere más información, pregúntele a su esposo, pues No me cambie el tema, ¿quiere? Y sea franca mejor Usted aquí habrá conocido gente con dinero Y ambicionará cosas que mi chiquillo nunca le va a por darle ¿Qué va a hacer del guilla cuando usted lo mire como un estorbo? Oiga, mamá No tiene ningún derecho a hacer lo que está haciendo ¿Acaso no tengo derecho a salvar a mi propio hijo? No, me estoy ahogando, mamá Claro que te estáis ahogando Tenís el agua al cuello y no te dais cuenta Mire, a mí me da lo mismo que piense lo que usted quiera Pero déjeme en paz Y no vuelva a molestar más a la luz Si no, me voy a enojar de verdad ¿Estás amenazando? No Pero quiero que de una vez por todas Entienda que mi vida es mi vida Y no aguanto que nadie se venga a entrometer en ella Ni siquiera a mi madre Cría cuervos Te sacarán los ojos Ojalá no llegue nunca el día en que te vea llorando Cuando esta mujer te haga un lado y te cierre la puerta en las narices ¿Qué es lo que se hace? Este fue el resumen noticioso con los principales hechos de Chile y el mundo. Nuestro próximo encuentro luego a las 20 horas en Ruta de Noticias. ¡Los encontraron! Vio que no era tongo, mi amor. No dijeron una sola palabra sobre el yate. Porque eso no es noticia. Lo importante es que los hallaron con vida. No me extrañaría que lo hubieran hundido. Bueno, si así fuera, usted no tiene por qué amargarse por eso, pues, Magdalena. Patricio, usted parece no haber tomado conciencia que en todo esto hay algo muy turbio. Y yo soy la única persona que está tratando de esclarecer los hechos. Lo que yo digo es que con yate o sin yate la verdad se va a saber. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que mi hermano venía de ese yate cuando murió. Esa es la prueba principal. Lo sé, linda, lo sé. Pero ahora debemos alegrarnos de que Pelayo esté con vida. No será por su música, me imagino, ¿no? ¿De veras me perdonas? Claro que sí. Y te agradezco que me hayas venido a avisar. En ningún momento pensé en dejarte plantada. El problema es que no puedo decir no a la reunión con la gente de la caleta. Pero no te preocupes. ¿Puedo pasar a verte a la noche? Prefiero que no, Jaime, porque anoche doyme poco y estoy un poco cansado. Entiendo. Mañana voy a tu casa. Sí. Mi mamá tiene una gran aloca conocerte. ¿Le hablaste de mí? Ajá. Le dije que eras la mujer más maravillosa. Joder, señora. ¿Se va a llevar una desilusión? No. Estoy seguro que te vas a querer ir. No. Ándate. No sé qué es lo que ha pasado. Te diré, pues. Pelayo, Pelayo, por favor, unas palabras para la televisión estamos llamando en directo. Díganos, ¿en algún momento estuvo en peligro de muerte? No, en ningún momento. ¿Le quedaban provisiones para más días? Sí, sí, teníamos... Ni un problema, no había nada, ningún problema. ¿Por qué no usó la radio para comunicarse, Pelayo? Está estropiada esa radio. ¿No sufrió mucho concioso, Pelayo? Pelayo, ¿esto forma parte de su próximo lanzamiento publicitario? Oiga, por favor, no digas estupidez, si quieres. Bueno, un saludo para su admiradora que está mirando en este momento en directo, Pelayo. Bueno, es que pronto estaré con ella, así que... Con permiso, tengo que contestar una llamada a teléfono. Muchas gracias. Pelayo, esa niña está ubicada... ¿Aló? ¿Aló, Ignacia? Hola, sí. Adiós, gracias, estoy bien. Sí, Carmelita, estupendo. ¿Su familia, Pelayo? ¿Qué dice? Sí. Mira, me acaban de avisar que nos tienen en un avión y que esta tarde estaremos en Los Lobos. No seas impertinente, por favor. No, si no te digo a ti. En todo caso, dar tiempo para explicarlo. Sí, sí, por favor, cariños. Nos vemos, adiós. Mira, les prometo que pronto habrá una conferencia. ¿Qué hora? ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Acompañense! ¡Acompañense! ¡Adiós! ¿Ya se va, doctor? Sí, ya no tenemos nada más que hacer hoy día, Irma. Cierto. ¿Y usted va a esperar que la pasen a buscar para salir a pasear? No, Jaime tiene una reunión en la caleta hoy día. ¿Y qué va a hacer entonces? Bueno, voy a aprovechar de escribirle una carta a mi mamá. Hágalo más tarde y acompáñeme. ¿A dónde? No sé, a tomar un aperitivo. Hace mucho tiempo que tenía ganas de invitarla, pero como siempre la tiene acaparada Jaime, no me podía hacerlo. Bien, acepto. Siempre que me permita volver temprano. Se lo prometo. Bueno, voy a arreglarme entonces. Está bien. ¿Aló, Esthercita? Sí, deme el número cinco, por favor. Gracias. ¿Aló, Ignacia? Soy Sergio. Te llamé hace un rato y tu teléfono estaba ocupado. ¿Cómo? ¿Los encontraron? Fantástico. ¿Vas a ir a esperarlo? Eh, no, yo voy a pasar más tarde, o mañana en la mañana. Perfecto. Dale un abrazo a Pelayo de mi parte. Sí, sí, nos veremos. Chao. ¿Supieron las noticias? Ah, sí. Acaban de decir por la radio que los encontraron. ¿Es cierto, Esteban? Sí, absolutamente. Ignacia ya habló por teléfono con Pelayo. Oye, dicen que los tienen hospitalizados en Copiapó, ¿eh? Pero es para chequear su salud solamente. Deben estar por llegar en unos quince minutos más. Eh, ¿tan luego? Sí, es que pusieron un avión especial para ellos. Van a aterrizar aquí en quince o veinte minutos más. Vamos, Beto. Vamos a esperarlo. ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿No te alegra la noticia? Sí. Claro. Bueno, ahí... De todas maneras. ¿Qué esperas, entonces? Vamos, vamos. Ya, pues anda, Beto. Tienes que ir a esperarla. Es lo que corresponde, mijito. Ya, pues. Está bien. Vamos. ¿Y usted no va con nosotros, señora Leontina? No, no. Yo me quedo aquí mejor viendo la televisión. Seguramente van a decir algo ahí. Vamos, apúrate. Señora Beto, si yo estoy segura que la van a transmitir por la tele. No te creo, Rosita. Ay, déjeme cambiarla, ¿ya? A dos de los... ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Mira a la señora Ignacia! ¡Qué se ve bonita! Junto a las patas se encuentra Ignacia Grites, hermana de nuestro popular cantante. Ay, qué pelayo tan refamoso. ¿Qué le ha parecido el desenlace de esta noticia tan impactante para toda la afición de la música rock? Bueno, pasamos un rato bastante desagradable. Oye, los lobos estamos bien importantes, ¿eh? Dígame, señora Ignacia... Tanta gente, digo yo. Mira, si no la dejan ni respirar, la pobre... Ay, en ningún instante perdimos la esperanza. Al contrario, siempre pensamos encontrarlos sanos y salvos. ¿Y qué le ha parecido el reconocimiento de que todo el público le ha brindado a su hermano a lo largo de todo el país? Bueno, no estoy muy informada sobre eso, pero pienso que Pelayo es muy querido por la gente. Buenas tardes. ¿Se llegaron? Buenas tardes, doctor. Sí, ahí viene la avión en que viene la Carmelita. Menos mal, por suerte no ocurrió ninguna desgracia. El avión que trae a los naufragos. Permiso. Atención, amigos. Sí, pasa. Está llegando Pelayo Benítez. Pelayo está tomando... ...pulto de la rosa, señora. Oye, ni siquiera le interesó, ¿eh? Es que desde que se lo agarró la enfermera esa... ...la van a evitar asegurarse con el jefe, digo yo. Bueno, anda a atender la mesa, ¿no? Ah, no, que se esperen, señora Berta. Yo esta noticia no me la pierdo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque Carmelita haya hecho lo que haya hecho... ...le va a dar disculpas que sea así, Beto. No la defiendo, señora. Usted sabe que es una chueca. ¡Insulto, no te acepto! ¡Arma, después podrán explicarlo todo! ¡Caso, cobarde! ¿Qué mal manera de verdad las cosas, Beto? Chacho, idiota, se volvió loco. ¡Qué vergüenza más grande, Emiliano! ¡Por Dios, qué vergüenza lo que hizo este niño! ¡Claro que el pobrecito también es tan enfermo de celo! Yo no encuentro toda la razón. ¿Tú se la encuentras? Si la Carmela hubiera sido novia mía, ya no le quedaría ni un diente a esta altura para reírse. Pero entonces, ¿qué es lo que le criticas a tu hijo? Bueno, que lo haya hecho delante de ahí, en la televisión, pues. Eso es lo que me molesta. Esas cosas se hacen en privado. ¿Eso es lo que te importa? Eres un hipócrita, Emiliano Cardoso. Me molesta esta escandalera y que el Beto haya acusado a recibo de ser cornudo delante de todo el pueblo. ¡Eres un hipócrita, Emiliano Cardoso! ¡Eres un hipócrita, Emiliano Cardoso! Aparte de la alegría que me dio ver a mi hijo, aunque sea en un aparato de televisión, considero que el incidente que presenciamos fue del peor gusto. ¿Y quién sería el tipo que le pegó a esa pobre niña? ¿Y quién era la muchacha? Bueno, sí, andaba con Pelayo en el yate y de suponer que es la amiguita que él tiene en los lobos. Bueno, ¿y entonces por qué ese individuo...? ¿No sería el marido de ella? No, era muy jovencito. A lo mejor no es más que propaganda para lanzar el nuevo longplay. ¿Lo dices en serio, papá? Sí, que estos cerebros de los sellos de Chubuidore tienen ideas muy originales. No, no creo que eso le haga ningún bien a Pelayo, ¿no? ¿Quién era ese otro, el que intercedió para separarlos? Ese es tu futuro yerno. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, ese es Esteban. ¿Esteban? El amor de Ignacia. El amor de Ignacia. Hola, Irma. Hola. Volvemos a encontrarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, Irma Doris. Mucho gusto. Buenas noches. Encantada de conocerla. Igualmente, gracias. ¿Usted es la que reemplaza a la señorita Maruja en el hospital? Sí. ¿Tiene mucho trabajo? Sí, más o menos. Bastante parece, porque no quiso aceptarme una invitación a comer. Bueno, es que estoy realmente un poco cansada. Bueno, yo también. Ayer y hoy día fueron días bien pesados. Sí, por suerte ha resultado todo bien. Gracias a Dios. Bueno, parece que todos necesitamos ir a descansar. Sí. Nos vemos. Sí. Hasta mañana. Buenas noches, Doris. Ah, buenas noches. Hasta luego. Hola, Beto. Hola, Beto. ¿Supimos que encontraron a la Carmelita? Sí. La encontraron. Bueno, ¿y por qué sacaron entonces? La encontraron junto al Pelayo Benítez. Bueno, si lo rescataron a los dos, es lógico que llegarán justo. Pregúntate por qué andaban juntos, mejor. Ah, era eso. Entonces no me voy a decir que no te alegra que la hayan encontrado. No quiero saber más de ella nunca. ¿Qué va a ser capaz de cumplir ese deseo? ¿Qué va a ser capaz? O sea, está perdido enamorado a la Carmelita. Por eso mismo. No puedo permitirle que se siga riendo de mí. Mira, no creo que se haya reído mucho perdida en altamara y en medio de la noche. Ay, no hagas esas bromas, Lucy. Oiga, si no son bromas, mi hijito. La pobre cabra iba a punto de morirse a ahogar. Y este tonto lo único que le preocupa es que se la estaba engañando. Yo no encuentro la razón al Beto. No le habría pasado ninguna desgracia si no se hubiese ido a pasear en yate con el Pelayo Benítez. Oye, ¿la viste? Sí. Y no pude contener. ¿Y qué hiciste? Le pegué una cachetada. Y al tipo ese le habría roto todos los huesos. Te entiendo. Lo que yo no entiendo nada. Ayer es que andaba lloriqueando porque la Carminita se la perdía y su pobre hermano con el Esteban arriesgando la vida por salvarla. Y la ve. Y lo primero que hace es pegarle una cachetada. Y así solo... No, no gracias, viejo. No, y dile a la mamá que no se ponga tan nerviosa. Sí. Y que no se olvide de mañana que tenemos una conferencia de prensa. En todo caso, yo les voy a avisar, ¿ok? Adiós, cariños. ¿Están contentos? Sí, por lo menos ya se les pasó el susto. ¿Quieres tomarte un trago? Bueno, eh... Aunque la verdad me tomaría un jugo de fruta. Eso me está haciendo falta. ¡Ay, qué maravilla estar aquí! Casi me cuesta creer que no se me mueva el piso. Lo que no me explico es cómo pudieron llevar ese yate hasta la altura de Caldera. A mí no me preguntes porque no sé. Yo pensé que a esa altura íbamos por Valparaíso, más o menos. Con razón, anoche no pudimos encontrarlos. Estaban demasiado lejos. Esteban, Pedro y Jaime salieron a buscarlos anoche en un lanchón. Y eso es muy peligroso, Pelayo. Yo la verdad es que... tuve que simular tranquilidad frente a Carmelita anoche. Eres un inconsciente. ¿Cómo no te das cuenta que estuviste a punto de ahogarte con esa pobre niña? Bueno, si mi idea fue ir a dar una vuelta nomás. ¿Qué iba a pensar yo que las cosas se iban a complicar de ese modo? ¿Pero tú habías manejado ese yate antes? Sí, un poco, pero ese yate es un desastre. Sí no tenía combustible, la radio estaba estropeada, incluso hasta la brújula creo que estaba fallada. Admite que tú no tienes ninguna experiencia al respecto. Fue una irresponsabilidad enorme, Pelayo. Sí. Hubieron visto cómo hice las velas. En que aparte de que casi me caigo, salió todo perfecto. Aunque en realidad no sé por qué lo hacíamos, porque no había forma de saber dónde estabas. Pobre Carmelita. Si hubiera sido otro tipo de niña hubiera llegado con un shock. No, en todo caso se portó un siete. Por eso es imperdonable la actitud de esa cobarde de que se haya traído a pegarle. Yo, Pelayo, Beto es el pololo de la Carmelita. Y anoche estaba desesperado y pensando lo peor. Partió en el lanchón y hoy día a la mañana estuvo todo el día recorriendo el mar en helicóptero. Así que tenía razón para no sentirse bien cuando lo vio llegar a ustedes felices y sonrientes. Igual es un cobarde. Carmelita se merece un tipo mejor. No me gusta nada, nada de eso que me estás contando, Dulia. Pero, Tulio, entiendes que no nos podemos quedar sentados esperando que esa mujer termine de envolver al Guille en la telaraña que le está tejiendo. ¿Y tú qué conseguiste con ir a meterte al farolito azul? Por lo menos intenté algo. Hiciste el ridículo. Eso es lo que hiciste. Y todo por dejarte llegar de tu idea sin consultarme a mí. Réteme ahora. Réteme porque no le pedí permiso. No, es hace tiempo que eso ya lo olvidaste. Desde que te mandáis sola cometís puras tonterías. Eso es mejor que encogerse de hombros como hacen otros. No me encojo de hombro, mujer. Pero no se me pasaría por la calle sin irle a pedir a la luz y que termine con el Guille. ¿Y tú qué hay logrado? Dime, pues. ¿Qué hay logrado? Que tu hijo te faltara el respeto. Eso es lo que hay logrado. Claro, y eso a usted lo deje indiferente, pues. No, mujer, por supuesto que no. Mañana voy a conversar con el Guille. Ah, al fin. Voy a conversar, sí. Pero lo he entendido que es un hombre, ¿eh? Y no una niña a la que le tenemos que andar cuidando la honra. Carmelita, termina ese plato. No creo que te hayas alimentado bien las últimas horas. Tienes que entender que con todo lo que ha pasado no tenga apetito. Sí, fue muy desagradable. Desagradable. Sobre todo increíble en una persona como Beto. Mamá, no lo entiendo. Yo hasta cierto punto lo comprendo. ¿Cómo? ¿Quiere decir que encuentras normal esa falta de respeto? ¿Esa grosería delante de toda la gente y de los periodistas? Dije que lo comprendo, no que lo justifico. Ah, no veo la diferencia. Mira, Carmelita. Cuando un hombre enamorado que sufrió lo que ha sufrido el Beto te ve llegar acompañada del hombre con que te fuiste en el yate, es muy difícil que se pueda controlar. Si solamente fuimos a dar una vuelta, mamá. Te lo he explicado cien veces. Bueno, claro. Algo tan inocente como cuando fuiste a almorzar con él. Igual te podría haber invitado a que fueras a dar una vuelta en avión y tú habrías aceptado sin importarte las consecuencias. ¿Qué consecuencia? Un accidente peor al que ocurrió. Y el dolor y la desesperación en que yo estuve sumergida y la angustia de Beto. Tienes que reconocer, Carmelita, que fuiste muy egoísta. Sí, mamá, lo reconozco. Y te pido perdón. Pero lo que hizo Beto no fue por eso. Es porque él piensa que entre Pelayo y yo hay algo más que una amistad. Y claro que la hay. No, mamá, te juro que no. Mira, Carmelita. Cuando un hombre tiene el poder sobre una mujer para hacer que se olvide de todo lo demás y se vaya con él, aunque sea solamente a dar un paseo, es porque a ese hombre le importa demasiado. Y Pelayo tiene ese poder sobre ti. ¿Crees que estoy enamorada de Pelayo? Creo que te importa mucho. Y eso es algo que tú misma tienes que aclararte. La teoría era que ustedes habían desembarcado lejos de aquí, en alguna playa. ¿Qué playa ni desembarco? Si no te digo que cuando se nos perdió el continente no lo encontramos nunca más. ¿Y por qué no usaste la radio? Lo hubieran encontrado antes. Pero si estabas mala, ya te dije. Bueno, a lo mejor se rompió, como crujía tanto el yate. No, esa radio estaba estropeada. El cable de la bobina estaba sacado de cuajo. Carmelita se dio cuenta de eso. Pero eso es muy extraño, si la radio siempre ha funcionado bien. Bueno, ¿y cuándo fue la última vez que la usaste? No, yo no la usaba. Usaba Benjamín. Supongo que lo hizo hasta el día en que murió. ¿Saben qué? Descubrimos algo bien extraño también. ¿Qué? Bueno, cuando pusimos un cassette, se escuchó un grito de Benjamín. ¿Estás seguro? Oh, no sé, lo que oyes. Pusimos un cassette que estaba en el equipo, era de Gilbert Bécot, y de repente... se para la música y se escucha un grito de Benjamín. Eso creo. Qué raro. ¿Y cómo tú lo explicas? ¿Y dónde está ese cassette? Bueno, en el yate, supongo. Ustedes pueden escucharlo cuando lo traigan. Yo la verdad es que... estoy casi seguro que era la voz de Benjamín, pero... no sé, realmente lo sé. Ya. Oye, mijito, dile a tu mamá que como al mediodía, más o menos, me mande doce más, ¿ya? Ya. No te olvides, pues, tú mismo me los traes. Ya. Chao, mijito. Chao. ¿Qué haces ahí con esas pachas, niño, por qué? Parece que con la escandalera de anoche se te acabó la vergüenza, tipo. ¿Cuál escandalera? ¿Cómo cuál escandalera? ¿A la que le armaste a la Carmelita, pues, niño? Eso no es de hombre, Beto. ¿Me puedes saber quién se lo dijo? ¿Y quién me lo es así si todo el mundo lo vio en la tele? ¿En serio? Este ya se lo dijo. No, niño, no te estoy diciendo que lo vimos en la tele. Lo vimos con Emiliano. ¿Vimos cuando le pegaste a la niña? Y cuando casi te agarraste a combo con el hermano de la señora Nacha. No tenía idea que estaban filmando. Pero así fue, pues. Por Dios, Beto, esas cosas no se hacen, oye. No se le hacen a una niña. Tienes que darle disculpas. ¿Disculpas yo? Sí, pues. A la señora Celinda, más que no sea, ¿no? Mire, no quiero saber más ni de ella ni de su hija. La Carmelita es una lanzada y una chueca. Y para mí, murió. Así es que ha sido todo un éxito. Peor para ustedes, pues. Sí voy a empezar a cobrar más caro ahora. No, eso háganlo ustedes. Contesten ustedes los telegramas. Yo no tengo tiempo, estoy cansado. Yo creo que no voy a poder cantar por lo menos unos seis meses. No, olvídate de las promociones. Oye, si después que se estaba al borde de la muerte uno no quiere más guerra. Claro, eso lo dice porque nunca has vivido mi experiencia, pues. ¿De quién estás hablando? Espérate un poco. Con el representante del sello. Dice que la desaparición ha sido todo un éxito. Los rectis de ventas han subido en forma vertical. ¿Aló, viejo? ¿Sabes qué? Estoy pensando que me voy a retirar de este asunto del canto. Así que andá buscando a otro cantante. No. ¿Cómo? ¿Ah, que mi foto está dando la vuelta al mundo? ¿Ah, sí? ¿Y cuál? No me digas que es la que estoy por cagarle a ese tipo, ¿no? No, no, pero es que de todas maneras hay que cuidar la imagen, pues, viejo. Sí. Sí, no en todo caso yo voy a Santiago ahora. Sí, ya me puse de acuerdo con esta gente para la entrevista. Con la conferencia de prensa, sí, sí. Ok. Saludo a todo el grupo, ¿ok? Ya. Nos vemos. Chau, negra. ¿Sabes que el asunto de la desaparición? Está ayudando a cualquier cantidad. Y mi foto está dando la vuelta a todo el mundo. ¿Qué me dices? Y tú eres tan frívolo que no puedes disimular tu felicidad. ¿Qué? Me gustaría venir a almorzar con la Julieta. ¿Me parece bien? ¿Te lo dijiste a la Leontina? Sí, estuve de acuerdo. Bueno, entonces, ¿almorzamos con ella? Yo estaré a la misma. No te gusta quedarte atrás, ¿eh? Se nos enamoró, Jaimito. No. Con calma, despacito por las piernas. Y cuidadito con la Dori. Ah, eso sí. Aunque ya parece que me tiene medio descubierto. Sí, ¿por qué? La cacheta de Alberto parecería una caricia al lado de la patiadura que te daría la Dori. Fier esa mujer, ¿eh? No le hagan más bromas al Beto sobre ese asunto. Está afectado el cabrón y yo le encuentro razón. Bueno, entonces nos encontramos todos morzas mañana acá. ¿La Tina va a venir? Ojalá que no se le ocurra. Ella ya no pertenece a la familia. No digas esas cosas, viejo. Mira, mientras siga con ese traidor, yo no quiero verla. Y mejor que cambiemos el tema. Tenemos un problema mucho más grave que enfrentar. ¿Qué problema? Tenemos que comunicarle la verdad a la gente de la caleta. Va a ser una reunión bien pesadita. Sí, ¿serás tú quien debes decirle las cosas a la gente? Sí, mira. Pero no tengo cara para decirle que es mi yerno el que nos ha traicionado a todos, po. Se van a enfurecer, eso es cierto. Yo lo siento por el Manolo. Puede correr la misma suerte que Benjamín Suárez. ¿Eh? Sí. Y se lo tendría bien merecido. Buenos días, señor Salinda. ¿Cómo estás, Pelayo? Bien, gracias. Estoy yéndome a Santiago si es que quería despedirme de Carmelita. Está durmiendo. Anoche estuvimos conversando hasta tarde y la niña estaba muy cansada. Por favor, no la vaya a despertar. Pero sí, dígale que vine a despedirme de ella y que le voy a escribir desde Santiago. Le daré tu recado. Supongo que usted no estará enojada conmigo, ¿no? No. Pero quiero pedirte un favor, Pelayo. No entusiasmes a la Carmelita. Solo le causarías daño. Señora, esa jamás ha sido mi intención. Yo estimo realmente a su hija. Hemos compartido una experiencia bastante importante y me gustaría seguir siendo su amigo. Esa es mi opinión. Bueno. Ojalá puedan ser buenos amigos. Es una pena lo que pasó ayer con el polo de ella. Es indudable que él la quiere, pero las cosas se deberían de conversar, ¿no? Mira, la gente aquí en Los Lobos es muy brusca y entiende muy poco de sutilezas. Sí, lo sé. Me imagino que pensaron muchas cosas. Pero, en todo caso, la actitud de él fue imperdonable. Sí. Yo pienso lo mismo que tú. Bueno, por acaso, ya me voy. Cariño a esa Carmelita, ¿eh? Que esté bien. Adiós. ¡Suscríbete al canal! A continuación, algunas escenas de nuestro próximo capítulo. Yo no te pido que cortes con la Nora en buena. Solo que no pierdas la cabeza. Y que te vayas con cuidado. ¿Qué hay de nuevo, Celindita? Aquí estamos, lo más bien. Qué bueno. Porque capaz que pronto sea abuela. Hasta luego. Me gustaría subir al yate y poder escuchar el cassette del que me habló Pelaya. ¿La dama de anoche estaba en la reunión contigo y con la gente de la caleta? No. No, no, no quiero. No. Estar sin ti Sería no vivir Dejar tu amor Es imposible Vida Poder de amor En cada amanecer Sin tu calor Es triste despertar Cuando no estás En soledad Grito en la sombra Vuelve Te pido a Dios Me dé el valor Para luchar Por este amor Enloquecer Sería más fácil Que dejarte Amor 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 Amor